¡Inmaduro! ¡Que eres un inmaduroso pedazo de adolescente! ¿Cuántas veces lo habréis escuchado? Porque fulanito es un eterno adolescente, porque no sé... Y además de una forma como muy despectiva, condescendiente, como diciendo, yo sí soy maduro, no como tú. Hay veces que te dan ganas de decirlo, ¿vale? Y ya sabes aquello de que que un niño se acuesta, cagado amanece. Pero todo tiene una segunda lectura y a mí me gusta darla. Y este vídeo va de los eternos adolescentes, o no tan eternos, o no tan adolescentes. Bueno, que os lo cuento. Porque además, muchos de vosotros venís a consulta muy avergonzados porque decís, me siento muy inmaduro. Hay aspectos de mi vida en los que me siento muy adolescente y me siento fatal. Yo no quisiera ser así, pero es que no sé desenvolverme de mejor manera. Doctor, ¿qué me pasa? Y entonces yo le tranquilizo y le explico. A ver, esto del desarrollo psicológico no es como yo que sé, pues, la dentición. En torno a no sé cuántos meses de vida tienes el primer diente, en torno a no sé cuántos años tienes el último, en torno a no sé qué fecha, sé que al primero sale ya el primer diente definitivo y hasta no sé cuánto tiempo estás con la dentición. O sea, esto no va así. ¿Y qué tiene que ver esto de las experiencias con las etapas? Pues muchísimo, porque determinados procesos madurativos no tienen que ver con el cumplir años, sino con el haber vivido experiencias. Claro, habitualmente, cuantos más años cumplo, más experiencias he vivido y más voy madurando. Por tanto, es de esperar que habitualmente una persona que tenga una cierta edad pues tenga más madurez porque ha vivido las experiencias que le han permitido aprender a madurar en ese campo concreto. Pero no siempre es así. Y nosotros somos un ejemplo clarísimo de que no siempre es así. El flirteo. Los romances. Las relaciones sexuales. Ligar. Un heterosexual, desde los 12-13 años, está ya empezando con el tonteo. Que si me gusta a fulanita. Que si le voy a pedir de salir. Que si me comí la boca con ella. Que si le toqué un poquito por debajo de la falda. Que si ella me toca a mí. Y van descubriendo, a medida que van cumpliendo años, van descubriendo su sexualidad, la forma de relacionarse. Y poco a poco van adquiriendo habilidades en el flirteo, en las relaciones sexuales, en cómo se llevan las relaciones de pareja. Pero empieza muy prontito. ¿Qué ocurre con la mayoría de nosotros? Vale, los jóvenes de ahora estáis mucho mejor. Si vivís en una gran ciudad, eso es cierto. Porque si vivís en un pueblecito, estáis igual que estábamos nosotros cuando hace 30 años o 50. Los adolescentes homosexuales estábamos. Uno. Dios mío, que no se me note. Dos. No puedo practicar con nadie porque aquí me va a querer a mí. Si soy el único maricón del barrio, de la escuela o del pueblo o de la ciudad. Y mientras los demás estaban ya practicando, yo estaba metidito en mi armario, acojonado ante la idea de que nadie lo sepa. Porque eso podría suponer no solo el escandalazo, sino además un problemón para mí en mi vida. Y eso sí tú lo tenías claro. Porque esas otras, a lo mejor con 13 años tú estabas pensando que tienes sentimientos encontrados, que no te terminas de convencer quién te gusta, quién no te gusta, si los chicos o las chicas. Que bueno, que te parece que alguna chica sí que te gusta, que igual no eres homosexual. Que esto es solo una fase, que estás experimentando y así te dura la tontería hasta los 18, 25, 30 años. Que más de uno ha llegado con esta historia hasta la etapa adulta, pero bien adulta. Y lo sabemos, porque las circunstancias eran muy limitadoras. Si todo hubiera sido los años 70 tan fácil y estupendo como es los 2020, pues seguramente las cosas hubieran sido de forma distinta. Pero en aquella época, pues lo que pasaba era lo que pasaba. Y las condiciones de vida no te permitían ni siquiera tener conciencia de lo que tú eras. Así que, ¿qué sucede? Pues que yo cumplo 35 años y en mi puta vida ni he flirteado, ni he tenido sexo en condiciones, ni una relación de pareja. ¿Qué madurez puedo tener yo? Cero. ¿Por qué? Pues porque no he practicado. No puedo haber adquirido una habilidad si no he practicado esa habilidad. Y efectivamente en algunos temas voy a ser un adolescente con 30 años. Cari, si esto hay que naturalizar, le decís, mira chico, no pasa nada, no has tenido la oportunidad de aprender. Y es normal que ahora mismo haya algunas cosas que se te hagan muy cuesta arriba. Pero no pienses que es porque tú eres una especie de tarado, que eres un eterno adolescente, como dicen por ahí de forma condescendiente algunos, sino simplemente porque no tuviste la oportunidad de practicar. Porque sin embargo, nosotros sí que hemos tenido la oportunidad de practicar y somos súper maduros en cuestiones como soportar los insultos, el acoso de los demás, somos mucho más resilientes, tenemos más capacidad de sobreponernos a las desgracias, porque estamos entrenadísimos toda la puta vida aguantando el acoso de los otros, con lo cual al final es un mal que tengamos tantísima práctica. ¿Veis? Ahí sí que somos maduros. Cago en la leche. Otro problema añadido es que si nos relacionásemos con gente que esto lo tiene superado y trabajado, pues perfecto, porque aprendemos de ellos. Pero es que una de las cosas que te encuentras cuando llegas al ambiente es que la mayoría de la gente con la que te relacionas está como tú, ¡oh, peor! Y a ver cómo aprendes de unos referentes que no son referentes en absoluto, porque están ellos que tienen más problemas que tú mismo. Con lo cual dices, vale, perfecto, pues vaya maduración que puedo hacer, ¿no? El problema es cuando esas cosas además nos vulnerabilizan, pues yo qué sé, pues para relaciones tóxicas. Abusivas. Para relaciones sexuales totalmente insatisfactorias. Consumo de algunas drogas, porque estamos perdidísimos en según qué cosas, o tenemos unos problemones encima que no sabemos cómo digerirlos. Ahí nos vamos a encontrar que esta falta de madurez, esta falta de capacidad para desenvolvernos en según qué ámbitos, va a dificultar que nos adaptemos y a veces incluso puede hacer como efecto bola de nieve, ¿no? Cuando más rueda, más grande se hace y más difícil se pone todo el tema. Por eso es importante que tengamos algunos referentes, aunque sean teóricos. Y si hay libros o vídeos que te explican cómo deberían ser las cosas, al menos teóricamente, y eso que sé perfectamente lo difícil que es poner en práctica aquello que podemos saber muy claramente en teoría, por lo menos nos dan un marco de referencia a partir del cual podemos evaluar lo que nos está pasando. Y en todo caso, darnos cuenta de que quizá tenemos que replantearnos algunas cositas y empezar a verlos de forma diferente. Por tanto, y en resumen, sí, muchos hombres homosexuales se comportan como adolescentes con 35-40. Pero no es porque sean unos inmaduros, sino porque la vida quizá no les ha dado la oportunidad de practicar aquello que tocaba practicar en la adolescencia y no les queda más remedio que empezar a practicarlo equivocándose a sus 35-40-50. Ojalá tuviéramos un montón de referentes maravillosos que con solo mirar cómo se desempeñan ellos, nosotros aprendiéramos a guiarnos en nuestra vida de la forma más eficaz posible. Pero lamentablemente los demás están tan heridos o tan jodidos como nosotros. Y tenemos que seguir intentando aprender por ensayo y error. Y por último, si alguien nos puede ayudar, aunque sea diciéndonos cómo deberían ser las cosas para que más o menos nos fueran bien, vamos a fijarnos, porque a lo mejor con esa reflexión a la que se nos invita, podemos empezar a darnos cuenta de que hay algunas cosas en nuestra vida que podrían ser de forma diferente para mejor. Eso sí, y por último, para tranquilizaros, os digo, las adolescencias tardías son bastante intensivas. Vamos a lo que vamos y en año y medio, dos años, hemos aprendido todo lo que hubiéramos aprendido de forma natural en 10. Con lo cual, ¿qué? ¿Estás en plena adolescencia tardía? Venga, pues date prisa, ponte las pilitas que te estamos esperando. Aprender todo lo que tenías pendiente y practicar. Pero sobre todo recuerda esto, simplemente no tuviste la oportunidad. Mariconés, la semana que viene nos vemos, nos seguimos contando cositas, que os quiero mogollón, que me encanta cuando me dejáis comentarios, intento contestarlos casi todos, o por lo menos poner un like de en plan, sí, lo he visto, tal y cual. Que me seguís en redes, que os suscribís, que le deis a la campanita, que todo lo que queráis, que compartís el vídeo, que estoy encantadísimo de estar aquí con vosotros cada viernes. Un beso gigantesco y hasta muy prontito. Un beso gigantesco y hasta muy prontito.